Picando las noticias, picando las noticias, Entégate y gana con el Pachá, en su nueva temporada. Y picante la declaración del expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. Veamos. Picante sus declaraciones sobre... ...cortes que se quiera a todo el mundo y no hay solución. Pero fíjense que el gobierno está apelando a que la Barrick adelante, para que la banca adelante recursos al gobierno, porque definitivamente no puede. Mire, la presión fiscal en República Dominicana es 14.7% del PIB. Con la crisis actual se ha reducido a un 11%. Es decir, el problema que tenemos es que con una economía que tiene una contracción de menos 7%, un déficit fiscal de menos 9.5%, con una presión fiscal actual de solo un 11%, con un incremento del gasto público, no hay forma de resolver eso. No es quitando aquí o rebajando un salario allá, es que no hay solución nacional a un problema de carácter global. Tan sencillo como eso. Entonces yo apelo a la sensatez de que República Dominicana... Ahí lo dijo. Bueno, y hablando de situaciones globales, a tan solo 12 días para elegir el presidente de Estados Unidos, Trump y Biden parecen no tener un panorama muy claro, y aunque el jueves pasado Trump se mostró más tranquilo, más sensato en sus discursos, en el debate, la verdad es que Biden aventaja a Trump por más de 7 puntos. Vamos a esperar qué pasa a principios de noviembre. Se dice, se dice, es un rumor y una noticia en desarrollo, que el gobierno no va a quitar el toque de queda para diciembre, que se mantendrá igual. Así que atención a los que esperan el toque de queda, porque hoy se declaró 1.100, escuchen bien, 1.145 casos en dos días. Divídalo y se dará cuenta que los casos están subiendo con el tema de la COVID en República Dominicana. Lo que está subiendo en su casa y en su mesa, le aseguramos que es el sabor de Constanza. Nos encanta cocinar y preparar nuestros platos con estos productos tan frescos, tan naturales. Desde el Valle de Constanza nosotros elegimos esas verduritas, esos vegetales, lo picamos y qué fresquecito entonces. Cuando lo condensamos en estos frascos, en estos frascos con la etiqueta Constanza, nos quedan las comidas, la carne, el pescado, el arroz, las habichuelas, ese morito, ese sancocho, con ese sazón en polvo Constanza. ¡Ay, que sí sabe bueno! Aquí puede buscarlo en el formato de colmado, los sachets de colmado para el ajo en pasta y nuestro sazón. Ese sabor en polvo y en sabor líquido lo tiene Constanza, que sabe bueno. Picando las noticias, picando las noticias, en Pégate y Gana con el Pachá, en su nueva temporada. Lo que vi en cachicha.com, en Pégate y Gana con el Pachá. Lo que vi en cachicha.com.